Bueno, estos últimos días fueron muy abruptos para nosotros como familia en el que nos dimos cuenta que toda esta situación social se volcaba directamente hacia nuestra situación con mi hijo y que no lo podíamos dejar así, no podíamos dejar de dar un mensaje a la sociedad para que se tome cartas en el asunto porque esta situación es muy grave, se cobró la vida de mi hijo como se puede cobrar otras vidas y si está en mis manos la herramienta para lograr que se frenen estos escraches lo voy a seguir haciendo. Bueno, contanos cómo fue el tema del escrache, qué pudiste hablar vos con él, vos misma decís Silvina también que él venía como con una depresión, no sé si que tenía que ver con este tema o no, pero que bueno, que este tema terminó como de deprimirlo y de ponerlo mal y de hacerle tomar esta decisión. Sí, de detonarlo en cierta forma. Él sí era una persona que tenía problemas emocionales muy fuertes, era una persona muy sensible y en base, como muchos otros chicos, que eso también vale tenerlo en cuenta. Claro, claro, como muchos adolescentes. Los adolescentes, exactamente, los adolescentes son chicos vulnerables que necesitan creer y creer en nosotros. Entonces acá hubo una falla gigante de algo en lo que Agustín creía firmemente, como partícipe de esas marchas, él era un compañero fiel de muchas chicas, amigas, amigos, promovía mucho la asistencia a esas marchas, independientemente, sin participar firmemente de alguna agrupación. Silvina, ¿cómo se da? ¿Vos tenés algún dato de cómo se da esta denuncia? ¿Por qué se da? ¿Por qué esta chica? Claro, lo denuncia él. Se la conoce en redes como Ani, ¿no? ¿Por qué lo denuncia? ¿Por qué dice esta barbaridad? Ani es un seudónimo y realmente la gente busca cómo encontrarla y la verdad que yo pido encarecidamente que no sea ella una víctima más. Claro. Porque fue una manipulación de los adultos, donde no se puso un freno, no se supo ver. Este, el caso con ella, yo siento como que hay una instigación y hay una especie de incitación a que los chicos hagan este tipo de cosas. Este, creen ellos que encuentran un espacio donde ser escuchados y es una mentira. Puede ser, en el caso de mi hijo, podría haber sido verdad, podría haber sido verdad y tampoco era la manera. Ella se disculpó, ella hizo un scratch sencillo, ni siquiera hablaba de abuso. Yo no manejo Instagram. ¿Qué fue lo que dijo Silvina a ella? Que ella había interpretado algo raro de él cuando tenían 14 años y que, claro, porque ella se quedaba a dormir siempre acá. De hecho, éramos muy amigos con ella. O sea, teníamos una relación importante, muy linda. Este, y esto se basó en una situación, según lo que me cuenta mi hijo ese día, es que él compartió un scratch hacia un chico, un novio, o un amigo de ella, que habían hecho otras chicas. Este, mi hijo lo comparte y ella, en represalia, hace esta acusación. ¡Gracias! ¡Gracias!